¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Gracias! 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 Traer de trafieles No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 5 a 0. No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 5 a 0. No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 5 a 0. No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 5 a 0. No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 5 a 0. No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 5 a 0. No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 5 a 0. No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 5 a 0. No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 6 a 0. No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 5 a 0. No hay conversión, por lo tanto el marcador queda 6 a 0. Un rey de victoriales Conversión realizada, Rapiales queda con 12 puntos, Oldam 5 Conversión realizada, Rapiales queda con 12 puntos, Oldam 5 Finaliza el primer tiempo Inicia el segundo tiempo Entre Rapiales y Oldam Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video